¿Que ustedes le van a tirar a quién? Si ustedes son regato Ey, dice Ustedes son regato Si me pintas te arranco el microdermal de un arrebato Turro, vos no sos rocho, sos sapo A tus guachas le tiemblan los papos cuando suena Cuando suena Cuando suenan los mejores La vacancia prende las flores Y las guachas van para el piso Como esos gatos cuando yo improviso ¿Que tanto te vas del piola, gil de mierda? ¿Sabes como te agarro y te cago de una palo? La concha de tu madre Ah, no, y si así no era, gato ¿Cómo era? Si salgo a bailar sin permiso La guacha se me pone como la llanta furiosa Gato Ey, dice Ustedes son regato Si me pintas te arranco el microdermal de un arrebato Turro, vos no sos rocho, sos sapo A tus guachas le tiemblan los papos cuando suena Cuando suena Cuando suenan los mejores La vacancia prende las flores Y las guachas van para el piso Como esos gatos cuando yo improviso ¿Que tanto te vas del piola, gil de mierda? ¿Sabes como te agarro y te cago de una palo? La concha de tu madre Ah, no, y si así no era, gato ¿Cómo era? Si salgo a bailar sin permiso La guacha se me pone como la llanta furiosa Ustedes son regato Si me pintas te arranco el microdermal de un arrebato Turro, vos no sos rocho, sos sapo A tus guachas le tiemblan los papos cuando suena Cuando suena Cuando suenan los mejores La vacancia prende las flores Y las guachas van para el piso Como esos gatos cuando yo improviso ¿Que tanto te vas del piola, gil de mierda? ¿Sabes como te agarro y te cago de una palo? La concha de tu madre Ah, no, y si así no era, gato ¿Cómo era? Si salgo a bailar sin permiso La guacha se me pone como la llanta furiosa ¿Y yo con eso ni ahí? No va con mi sistema Guacho, te viste vuelta Yo pensé que era mi amigo RIP NARION Y no, mami No, no te haga el piola Urra, ¿sabes como te agarro? Y te regalo Y te recabo de una palo La concha de tu madre Ah, rrrra, y si Quere que lo patea al gordo Sobrete No, 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 amigo Que lo mataste Mejor mi hijo que usted Y esos que son bebés Yo soy el primero Y vos no figuras Ni en la visión No me tomo al enemigo Que se quiera atacarme Su chuto y agrandado Dos, 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 dos ¡Cincuenta mil reproducciones! Mil playas Cerdelán No sé si es la chico bonita Sobresale y del resto Y entendí que el que no te ayuda se atropeza del resto Los gatitos son teo, pues, 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 nariboncito Si sos tan bueno, ahí va la tiradera Acosate en la camisa y chupate, y chupate esta mamadera Y nariboncito te equivocaste, yo soy mío Y no soy tú, y tampoco soy cualquiera Y cada vez que me agarra en la escuela, le agarra cagadera No me mandes a alguien de MC No me mandes a alguien que yo le apluje Para ser al duco con alguien con la cara de trago Te veo humildad y por eso es que yo nunca caduco Guacho Gil, ustedes ya saben, prrrrria Guacho Gil, ya soy del pela pero torre Gil Nadie, vamos nunca para de loriar Guacho Gil, ya soy del pela pero torre Gil Y nunca para de loriar El crack en el crack Guacho Gil, ya fáei можем ya ¡Suscríbete!